Para nosotros, Maratón Cultural es uno de los programas insignia. Lo venimos haciendo ya desde hace muchos meses. Tuvimos la posibilidad de recorrer prácticamente todo el territorio rionegrino. Estuvimos en Bariloche, estuvimos en Villa Regina, en Cholechoe, en Roca, en Chipoleti. Bueno, ahora aquí en Viedma. Y cada uno de los escenarios tiene sus particularidades. Así que, obviamente, en el momento que empiezan las capacitaciones virtuales, ya nos ponemos a trabajar sobre los diferentes espacios donde se va a realizar el festival presencial. Bueno, aquí estamos recorriendo este bellísimo espacio que tiene la capital provincial. Y bueno, ya pensando cómo se va a diagramar cada uno de esos espacios y esos lugares para que podamos cumplir con todas las medidas de seguridad, con el protocolo, por supuesto, pero también para que el público pueda disfrutar, los hacedores y hacedoras que participan que tengan cada uno su espacio y estén cómodos y se jerarquice también su trabajo. Así que, bueno, estamos viendo cada uno de los detalles para que salga todo muy bien. Viedma y aquí en este patio salesiano también tiene la particularidad que es la primera maratona al aire libre. Sí, sí, es cierto, eso es cierto. Nos va a permitir también un aforo del 100%. Como siempre lo dijimos durante el año, la responsabilidad de cuidarnos, de seguir con los esquemas de vacunación al día y, bueno, que cada uno y cada una de las personas que participen tengan toda la responsabilidad. Nos ha permitido llegar en una situación sanitaria mucho más favorable y eso, sumado al espacio al aire libre, nos va a permitir disfrutar un escenario totalmente distinto que le va a dar una característica especial a esta maratón cultural, la sexta maratón cultural que organizamos. Cierra el año y también ya podemos anunciar que va a seguir este programa en el 2022. Sí, por supuesto, por supuesto. Es un programa que generó la gobernadora, Gabela Carreras, que permite, como decíamos recién, la capacitación en forma virtual, la presencialidad, pero también que cada uno de los beneficiarios y beneficiarias directos y directas que tiene este programa tengan una cuenta en un banco, tengan una tarjeta de débito, es decir, que la economía y la cultura empiece a formalizarse, que esas oportunidades de trabajo que se generan desde el gobierno de Río Negro sean aprovechadas al máximo y, bueno, obviamente que lo vamos a seguir haciendo, no solamente con este formato de recorrer las grandes ciudades de la provincia, sino que también en un formato más reducido vamos a ir a otras localidades que este año no pudimos alcanzar.